Música Estamos alegres porque realmente este laboratorio es un progreso y va a colaborar a una mejor calidad educativa. Por eso le agradecemos a Dios. Es una gran avance. Música Es un gran avance me parece para la universidad contar con este laboratorio equipado por la empresa Festo, a la que le agradecemos, porque nos ayuda a ofrecer unas posibilidades a los estudiantes de Mecatrónica que realmente nos va un poquito a poco ayudando a ponernos entre las mejores universidades del país. El área de automatización significa promover mejores condiciones de calidad para nuestros estudiantes, nuestros profesionales, significa la calidad integral con espacios donde ellos puedan disfrutar, trabajar, emprender y de esta manera nosotros ser lo que somos, la mejor universidad de Bolivia. Lo que pasa es que mi carrera se centra mucho en lo que sería la parte industrial, la parte de automatización y todo esto demuestra lo que podemos lograr generar o hacer. Entonces es muy grande tener esto. Música 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 Música